La vida de cada persona es un capítulo completo de nuestra historia común, de nuestro territorio. Pero, por desgracia, no siempre nos detenemos a escuchar esas voces que contienen lo que somos y, ante todo, lo que podemos ser. Conocemos la historia de artistas, deportistas y figuras históricas, pero todas y todos llevamos dentro un capítulo imprescindible de la historia real de la región y dejamos huella con nuestra historia. Legado Cantabria es un proyecto de la Fundación Patronato Europeo de Mayores y de UNATE, la Universidad Permanente, que desde 2021 colabora con personas mayores de 70 años para que puedan narrar, preservar y transmitir su historia de vida a otras generaciones. Cada historia en una versión resumida es difundida a través de la página web legadocantabria.org y de diversos canales. Pero la historia completa, esa vida contenida ahora en un archivo digital, está a disposición de personas investigadoras interesadas del ámbito social o académico. En colaboración con instituciones, asociaciones y personas de referencia en sus territorios, estamos construyendo de forma respetuosa un legado colectivo, un punto de apoyo, una posibilidad de conocernos y de reconocernos en quienes nos han traído hasta aquí y siguen alentándonos. Conoce legado Cantabria, el valor de la experiencia, el éxito de la longevidad, el sentido de lo común, la fuerza de la memoria.